¡Estoy en ello! Equipo Alpha aquí central. Ya casi han llegado a las de picas. ¡Faldita! ¿Será un lanzacohetes? ¡Central aquí, bravo! ¡Estamos recibiendo de lo lindo! ¡No creo que lleguemos a tiempo de reemplazar a Alpha! Aquí central. Recibido. Recibido. ¡Central aquí, Chris! ¡Hemos llegado a las de picas! Recibido. Hemos enviado al equipo bravo a ayudar con las tareas de búsqueda y rescate. Aguarden instrucciones. Bien. Necesito un descanso. ¡Maldita sea! ¡Se han descubierto! ¡Están encima! Equipo Bravo aquí central. El equipo Alpha está rodeado. Acudan a las de picas a palo alicero. El equipo Alpha está aquí, bravo. ¡Avanzamos lo más rápido posible! ¡No perdáis la calma! Aquí el equipo Alpha. Recibido. Haremos lo que podamos hasta que lleguéis. ¡Aquí! 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 ¿A cuántos cabrones de estos vamos a tener que matar? ¿Dónde están esos refuerzos? ¡Tierros! ¡Falentáis de vernos! ¡Tipo Bravo, seguro os fuera! ¡No dejéis a un solo chapo en pie! ¡Por fin! ¡Elecid vuestro objetivo, si acabemos con esto! ¡Venga! 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 Hemos eliminado todas las Bows. Equipo Alpha, ayuden a Bravo a evacuar a los civiles de la zona. Recibido. Alfa, aquí central. Tenemos las órdenes. Rescaten a los rehenes de la primera planta y la planta 7 y abandonen el edificio.